Les cuento que otro que está súper ansioso por ver el resultado de la serie sobre la vida de Joan Sebastián es precisamente su hijo José Manuel Figueroa. Nuestros amigos de Televisa Espectáculos hablaron con él y les confesó que está cansado de los chismes y la polémica entre la familia por la herencia de su papá. José Manuel Figueroa desea que la serie El Poeta del Pueblo, producida por Carla Estrada, sea un digno homenaje a la memoria de su padre, Joan Sebastián. Complicada, difícil, emocionalmente, remueve muchas cosas, pero bueno, creo que se está haciendo un gran trabajo, creo que estoy en las manos de la persona y la historia está en las manos de la persona correcta. Ante la cercanía del natalicio de Joan Sebastián el 8 de abril, así como de su primer aniversario luctuoso el 13 de julio, José Manuel no tiene contemplado ningún evento en especial. Yo estoy haciendo los homenajes que tengo que hacer, creo que esta serie es un gran homenaje para mi padre, se hizo un homenaje en Acapulco y la verdad yo creo que también es merecido. Mi padre no era mucho de celebrar la muerte, mi padre era más de celebrar la vida. Entre los proyectos que dejó pendientes el rey del jaripeo, se encuentran algunos temas que grabó a Dueto con Diego Verdaguer, que por el momento no verán la luz. Ella ya se tiene que ver más que nada con, sí, con los demás herederos, no lo veo factible pronto, ojalá. No quiere seguir la controversia con su tía Rosa Figueroa, quien declaró que procederá legalmente contra José Manuel, además de hablar de temas muy delicados de la vida de su sobrino. Quisiera que no surgieran tantos escándalos, times y diretes, pero bueno, ni modo, yo creo que es parte de ser figura pública y creo que así será y así va a ser, y bueno, ni modo, y bueno, como le hubiera dicho mi padre, si te detienes a tirarle piedras a todos los perros que ladran por tu camino, nunca llegarás a tu destino. Reconoció la posibilidad de ser demandado por su propia familia o por ex colaboradores del rey del jaripeo. Si los herederos quieren proceder legalmente, tienen el derecho de buscar asesoría, si la gente que fue de alguna forma que perdió su trabajo después de que mi padre falleció y que también la ley mexicana protege mucho al trabajador, también están en su derecho de buscar asesoría legal. En exclusiva para Televisa Espectáculos, habló de las declaraciones de un supuesto trabajador de la familia, quien denunció un presunto saqueo de las pertenencias de Joan en su rancho y sus casas, de parte de Julián Figueroa y el propio José Manuel. Que le avise a Julián, porque Julián es el que tiene la casa de los palos. Sí, bueno, yo tengo mi casa ahí en Cuernavaca, pero es mi casa. No tenemos conocimiento que... Yo no tengo llaves de esas casas. No tenemos conocimiento.